¡Venga, ladrón malvado! ¡Suelta a esos gatos! ¡No, los gatos son míos! ¡Abuela! ¡Eso lo veremos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola, chicos! En el capítulo anterior, estábamos celebrando un cumpleaños sorpresa de las gatitas Nata y Chocolate. Pero Lola había contratado una animación muy rara. Un plátano que curiosamente parecía el ladrón. Así que Estrella y yo preparamos un plan para acabar con él. Pero, pese al trompazo que se dio... ¡Finalmente! ¡Nos ha atrapado a Nata, Chocolate y a mí! ¡Y ahora no podemos escapar! ¡Estrella, nos tienes que ayudar! ¿Y Lola? Lola no sé dónde está. ¡Ay, qué desastre de cumpleaños! ¡No os lo perdáis, chicos! ¡No vamos a poder salir nunca de aquí, Luna! ¡Y Estrella no viene! Es que se están zampando todas las papas. ¡Estrella, ven a ayudarnos! ¡Un momentito! ¡Me acabo esto y ahora voy, eh! ¡Un momento, chicas! ¡Mirad! ¡Este plátano! ¡Es tan bobalicón que me parece que me ha cerrado la puerta! ¡A ver! ¡Oh, es verdad! ¡Somos libres otra vez! ¡Con cuidado, gatitas! ¡Que no nos vea el ladrón plátano! ¡Pero Lola! ¿Dónde está Lola? ¡No lo sé! ¡Ha dicho que tenía alguien, ¿no? ¡Ay, pero no que dónde me ha dicho esta niña que era cumpleaños de las gatitas! ¡Ay, a ver! ¡Es por aquí! ¡Oh, mira! ¡Pero si aquí está el perro de la Lola! ¡Coco! ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Abuelita, me llamo Cookie! ¿No te acuerdas de mí? ¡Ah, eso, eso! ¡Cooklis! ¡Clooklis! ¿Cómo estás, Clooklis? ¡Ay, Clooklis! ¡Pero qué pelos me llevas! ¡Así no puedes ir al cumpleaños de las gatitas! ¡Ay, deja que te vea! ¡Menos mal que siempre llevo por aquí unas tijeras! ¡A ver, un poquito por aquí! ¡Un poco por allá! ¡Pero abuelita, ¿qué haces? ¡Te voy a arreglar esos pelos! ¡Que llevas unos pelos! ¡Te pareces un león! ¡Así! ¡Oh, así mucho mejor, Cookie! ¡Oh, abuelita! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí que me veo guapo! ¡Vas perfecto para el cumpleaños! ¡Pero no sé la Lola dónde me ha dicho que es! ¡A ver si lo encuentro! ¡Oh, oh! ¡Gracias, abuelita! ¡Eres la mejor! ¡Te quiero mucho! ¡Ay, este perrito! ¡Pero qué mono eres! ¡Clooklis! Bueno, gatitas, ahora viene la abuela, que ya le he indicado dónde tiene que ir. ¿Esto qué es? ¿Una piel de plátano? ¡Qué raro! ¿Qué tal lo están pasando las cumpleañeras? ¡Ay, Lola! El plátano está loco, pero muy loco. ¿Qué dices, Nata? A ver, voy a hablar con él. Bueno, señor plátano, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Sí? No lo hemos pasado muy bien, ¿a qué sí, gatitas? ¡Rabia! ¿Por qué haces rabia? No, no, es que me picaba un poco el puño, ¿eh? Por eso me hago así, ¿vale? ¡Rabia! ¡Ah! Estos gatos son muy bonitos, ¿eh? Son muy bonitos. ¡Ah, vale! Ahora va a venir una invitada y también vendrán más amigos. Lo vamos a pasar genial. ¡Ding dong! ¡Oh! Me parece que ya viene. ¡Oh! ¡Tres más animales! ¡Sí, sí! Ahora vengo, ¿eh? ¡Chicos! Ahora vengo, que voy a por más invitados. No, Lola, no te vayas. No nos dejes. Con el plátano loco. ¿Pero qué decís? ¿También me decía algo, Nata? ¿Qué pasa? Que hace muchas locuras y os lo pasáis muy bien, ¿no? No, no. Que nos quiere atrapar. Y se nos quiere llevar. ¡Ay! Venga, gatitas, que no tengo tiempo. Voy a buscar a la abuela. Ahora vengo. ¿A quién ha dicho? No sé. Pues claro, te estaba diciendo que era recto, abuelita. ¡Ay, Lola! Es que te explicas fatal. ¡Ay, abuela! Mirad, gatitas. Mirad quién ha venido. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Oh, pero es la abuelita! ¡Hola, gatitas! ¡Felicidades! ¡Ay, pero qué grandes están, Nata y Chocolate! ¡Ay, venid aquí! Que os voy a dar un besito. ¡Ay, abuelita, siempre nos da besitos! ¡Qué mona! ¡Mmm, mua! ¡Bonita! ¡Uy, como pesas ya chocolate! ¡Uy, pues si coges a Estrella, no veas! ¡No vas a poder, abuelita! ¡Madre mía, Estrella! ¡Qué barriga! ¡Uy, de aquí nada te va a tocar el suelo! ¡Uy, qué graciosa! La abuelita de Lola. Perdona, pero eso que recuerda es todo pelo, ¿eh? Bueno, Estrella, no le hagas caso, que ya sabes cómo es la abuela. Oye, abuela, por cierto, ¿no llevabas regalos? ¡Ay, sí! Cariño, ves a coger los que menos he dejado ahí, como estaba arreglando al perro, que lo tenías. ¿A Cookie? ¡Es verdad, Cookie! Voy a buscarlo. Esperaros aquí. Vale, ves, ves. No me fío de la abuela esta. Me los voy a llevar ya a los gatos, todos. ¡Oh, no! Nos ha vuelto a atrapar el ladrón plátano malo. ¡Abuelita! ¡Abuelita, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Tú puedes! ¡Oye! ¡Oye, tu plátano, ¿qué haces? ¡No vas a ir con los gatos! ¡Te llevo a los gatos! ¡Déjeme pasar! ¡Vamos! ¡Cállate ahora! ¡Cállate ahora! ¡Cállate ahora! ¡Cállate ahora! ¡Oye! ¡Pero mira cómo corre la abuela, eh! ¡Está fuerte la tía! ¡Sí, sí, estrella! ¡Venga, abuelita! ¡Que tú puedes! ¡A por el plátano! ¡Ay! ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Uh, qué tortazo me he pegado! ¿Y esta abuela? ¡Hombre! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué haces con los gatitos? ¡Me los quiero llevar! ¿Cómo que llevar? ¡Estamos celebrando el cumpleaños de las gatitas! ¡Ay! ¡El plátano este! ¡Muy bien, abuelita! ¡Has hecho muy bien! ¿Sabes qué te digo? ¡Abuelita! ¡Uno, plátano, cero! ¡Gabia! ¡Chicas, ya estoy aquí! ¡Mirad quién traigo! ¡Ah, ah! ¡Feliz cumpleaños, gatitas! ¡Ay, Cookie! ¡Estás guapísimo! ¿Quién te ha arreglado tanto? ¡La abuela, Lola! ¡La abuela! ¡Ah, muy bien, muy bien! Bueno, pues, ala, a celebrarlo. Me voy a por los regalos y ya vengo. ¡Y ya lo tenemos todo! ¡Uy, el plátano está ahí descansando! Muy bien, señor, descansa un poquito, que ahora seguimos la fiesta. ¡Ahí está Lola! ¡No se entera de nada la pobre! ¿Qué pasa, y trilla? El plátano, que nos quiere coger y llevárselos. ¡Y no queremos! Ya me he dado cuenta ya, que ese plátano es un poco malo. Es que, abuelita, no queremos que se nos lleve. Queremos celebrar el cumpleaños, pero sin el plátano. ¡Es un ladrón! ¿Ah, sí? ¿Con qué es un ladrón de gatitos? Aquí nadie se lleva a mis gatitas. Plátano, te la vas a ver contra la abuela. Voy a volver a coger a estos gatos antes de que me coja a mi la abuela. Plátano, ¿quieres un poquito de tarta? ¡No! Ahí tienes, tarta con plátano. ¡Qué rabia la abuela está! ¡Uy, qué abuela la tarta! ¡Abuelita! ¡El mejor cumpleaños del mundo! Pues para mí, ha sido el peor cumpleaños del mundo. ¡Ay, ven aquí! ¡Oye, ven aquí! ¡Que te voy a coger! ¡Hombre! ¿Qué quiere decir eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se borra, se borra! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Que te cojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido son la abuela y el ladrón, eh, Luna! ¡Ay, sí! ¡Me lo estoy pasando pipa en este cumpleaños, estrella! Bueno, amiguitos, no os perdáis el próximo capítulo. A ver qué pasa con la abuela y el ladrón. Y los regalos del cumpleaños. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y acordaros que podéis vernos en TikTok, buscarnos como gatitos, luna y estrella. ¡Hasta luego!